¿Qué es el Drogas? Pues soy el Drogas, toco mal lo que me dejan y canto peor las melodías que yo mismo me impongo, además para hacerlo así, pero todo junto parece que pilla algo de cuerpo, no sé si llamarlo original o bueno, es peculiar, digamos. Y por eso me apetece mandar un saludo y fuerte abrazo y muchos besos a la audiencia de Aquí se toca otra, que es bonito esa pedida de bis, ¿no? ¡Opa, Segovia! ¡Suscríbete al canal!